Es el departamento de investigación de una gran farmacéutica. Aquí se comprueba la eficacia de los compuestos químicos que desarrollan. En esta máquina se guardan 185.000 muestras como estas. Es la parte más básica de un medicamento, ni tan siquiera han llegado a ser moléculas. La mayor parte de ellas no llegarán a nada, pero no son fracasos. Todas son importantes para conseguir un solo éxito. Porque el error marca el camino por el que hay que seguir. Solo una de cada 10.000 moléculas en investigación termina convirtiéndose en un fármaco. En este laboratorio de biología se ve cuáles tienen posibilidades de conseguirlo. Lo que hace es testar todas las moléculas que se descubren en la compañía y que van a formar parte de su cartera terapéutica. El trabajo consiste en ver que estas moléculas, cuando se aplican a modelos celulares de la enfermedad a la que van destinadas, tienen acción terapéutica. Es decir, pueden funcionar como un medicamento. Esta máquina analiza una muestra cada 7 segundos. Determina cuál es el compuesto que más se acerca al efecto buscado sobre la enfermedad. La efectividad es solo el primer paso. También hay que comprobar que sean seguros y hay que ensayarlo en personas sanas y enfermas. Cuando un medicamento al final llega a ser comercializado, podemos hablar de que es un medicamento que es un campeón. La división es largo, más de una década, es caro. Pensemos que en el mundo se comercializan cada año unos 40 nuevos medicamentos. Pues como se investiga por valor de unos 80.000 millones de euros, pues si hacemos la división nos salen casi a 2.000 millones de euros cada medicamento. Esta muestra es de un paciente real. Se ha hecho crecer su tumor en laboratorio y así se ensaya cuál es la molécula más eficaz para combatirlo. El área prioritaria es el área oncológica, los medicamentos para los diferentes tipos de cánceres, también el área cardiovascular y el área del sistema nervioso. De ahí saldrán nuevos fármacos que nos alargarán la vida, pero para ello es imprescindible utilizarlos bien.